buenos días chicas como están mire empecé esta mañana levantándome temprano yo uso esta app de pelotón se las recomiendo si tienen una baica una corredora no necesitan entrar al programa pero si a la y las los motivan estas personas que están ahí vamos si puedes y eso me motiva mucho para ejercicios estos libros que estoy leyendo que yo se los recomiendo el poder del metabolismo por el doctor frank suárez buenísimo al siguiente libro que van a ver es este libro de la voz de tu alma que es uno de los mejores vendidos en amazon empezó vamos a empezar a leerlo es uno de nuestros libros que queremos leer en estos meses junto con el poder del metabolismo para bajar de peso la familia y el dinero y por supuesto el libro de libros la biblia es un libro que no puede faltar donde agarramos toda la sabiduría que dios nos da excelente libro tenemos también nuestra agenda para todas las citas que queremos anotar y que no se nos pase nada porque a veces hay fechas que uno se nos pasa se nos pasa tengo un programa en excel donde anotar todos los sueños a acción y todo y luego ya por la noche nos vamos a comprarle un regalito a mi suegra que ayer fue su cumpleaños un pequeño presente para ella le regalamos una bolsa muy bonita es aquí ya estábamos comiendo todos esta bebida amigas una sangría riquísima pedidos ahí con las estábamos ya con las niñas celebrando a la abuela con mi esposo y toda la familia y atrás aquí ya a los que cumplen años lo suben aún a una monta de caballo entonces ella estaba algo que pero yo se la pasó muy 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 feliz nos la pasamos muy bien en familia al final del día ya regresamos y a dormir bendiciones